Bien, hemos salvado a un hombre, supongo. Lo cual me hace muchísima ilusión. La escena del crimen es... Watson, pregunta a ti potes. Va a entrar en el examen. ¿Dónde está la escena del crimen? Gracias por responderte a ti mismo, Sherlock. Bugs Row, a lo mejor tengo que entrar en el mapa, es lo más probable. Efectivamente, de hecho... ¡Oh! ¡Anda! Para poder transportarme a los sitios, aunque sea de esta misma pantalla, donde ya he estado. Pero Bugs Row no parece que esté aquí. Mapa de Londres. ¿Puedo ir a otro sitio? ¿Puedo ir a Baker Street cuando quiera? No sé si me sirve para algo, pero puedo ir. Plano de Whitechapel. Pero vamos a ver, ¿no decían que esto estaba lejos de Whitechapel? Un momento, que me aclare. Aquí yo no ver cosa donde ir. Voy a ir a Baker Street, a lo mejor. Gracias, Sherlock. Escena del crimen. Que está al lado del hospital. Te repiten más que la joya, pero es que quiero dar un pequeño paseo. Quiero ver las vistas para llegar. Perderme un poco más por las calles todas iguales e intentar transformar a los NPCs de forma aleatoria con mi visión mágica. Podemos ver su yo interior. ¿Quién son realmente debajo de, a lo mejor, una pinta de rudos marineros? No, este no lo puedo transformar por algún motivo. ¡Oh, sí! Lo he convertido en un judío, fíjate. Ahora ya sabemos su auténtica personalidad. Watson, algún día recuérdame que lo pruebe contigo. A ver si aparece Peter Griffin ya directamente, de verdad, a mi lado. Bien. La cena del crimen creo que estaba por aquí, me han dicho. O en el mapa parecía que estaba por aquí. Debe ser. Cuatro. Cuatro tíos. Más tarde, ya. En este preciso lugar asesinaron a Paul y Nikos. Imagine a la víctima tendida en la acera, justo donde fue hallada. Ya que le gusta escribir, le encomiendo la tarea de registrar todas las conclusiones a las que lleguemos. Eso nos ayudará a esclarecer los hechos. Comprendido, Hall. Sí, porque el informe policial era... ¡Ja! Bonito dibujo. Generalmente dibujan la silueta y ya está. Pero no. Tenemos una artista en comisaría. Sí, puedo intoxicar toda la escena del crimen. ¡Fabuloso! No parece tan en zigzag la puñaladura. Vamos a ver. Lo que ya sabemos es que la estrangularon y luego le cortaron. Además lo hemos visto en el vídeo. Repásate la imaginación, Serlo. ¿Qué demonios es esto? No era así. O sea, era más poligonal lo primero, pero... Lupa... ¡Yu! No, quiero verla más de cerca. Te sorprenderás a verlo. La víctima presenta un cardenal en el maxilar derecho. Casi... Yo hubiera prefirido que hubiera puesto el modelo. Vale. ¿Esto qué es? ¿Alguna especie de deducción? ¿Con la yard? Voy a usar... No. Polynicols. Ayuda. No pienso usar la ayuda en principio. Inventario. Puedo usar cosas inventario. El asesinato para la víctima cardenal resultado de... Sí, supongo que te... Perdón. Un momento. Aquí tengo que elegir Distintas posibilidades Así a las bravas O sea, vamos a ver Lo hemos visto en el vídeo del principio Es un poco spoiler Pero el cardenal es un resultado de la fuerte presión ejercida Con los dedos es evidente Pero amordazó a la víctima con sus manos Ya es que ya lo hemos visto que ha pasado Pero esto no sé para qué me sirve todavía Escape, tengo que seguir investigando, digo yo ¿Sangre? ¿La sangre te parece una prueba? Unas 6 pulgadas de diámetro Hay un cardenal en la mejilla izquierda Si le doy a espacio No me muestro en dónde puedo mirar ¿Alguna cosa más? Bueno, aparte de lo evidente Hay dos incisiones Y en el resto del cuerpo Porque Traje roto, ¿no? El pavimento Está muy mal barrio Ya lo sabemos Ah, vale Y yo creo que he visto todo lo que tengo que ver Sí, eso ya lo he dicho antes ¿Algún comentario en las orejas o las cejas de esta mujer? Que era evidente que no se las arreglaba Está sucio el traje Nada que decir al respecto Vale ¿Cómo puedo ir a el modo este? Ah, deducciones Vale Y por algún motivo puedo poner las cosas en distintos cuadrados Lengua, ahí la voy a poner Y fue desgollada La voy a poner aquí Y si lo cambio de sitio No puedo cambiarlo de sitio Estrangulada, envenenada o asfixiada No hay mucha diferencia Pero vamos a ver Por lo que deducimos Si estaba en la parte izquierda Es verdad, es zurdo el tío Y aquí había puesto Se había un pulgar Y aquí restos de manos O sea que es Asfixiada No estrangulada Luego le cortó el cuello Fue asfixiada Y esto me sirve Y el resultado de los cardenales Es una fuerte presión ejercida con los dedos Aunque esto ya lo hemos visto No lo han spoileado Esto ya lo hemos visto en el Se lo di estrangulada Un momento, un momento, un momento No fue estrangulada No parecía que había sido estrangulada Parecía que había sido asfixiada Y la posición de los dedos Me decía Como que estaba asfix Que habían tapado la boca y la nariz No que la habían estrangulado del cuello No recuerdo ya el vídeo del principio Pero una pregunta Esta es la deducción que haría Con esto Si cambio esto Esto sirve para algo Lo de apalear a la víctima y todo esto ¿Tengo todas las pistas que necesito? Un momento Porque aquí hay más cosas Anda, no me fastidies Vale Pequeño charco de sangre La víctima fue degollada Esto es evidente La sangre brotó con fuerza El cuerpo no sufrió grandes hemorragias A ver si no quería drenar la sangre de su víctima Brotó con fuerza El cuerpo no sufrió grandes hemorragias Porque no sangró tanto Pero esto no sé para qué me sirve todavía Esto tiene que juntarse de alguna forma Si cambio alguna cosa de estas Cambia el resultado de la derecha Si está en rojo Si está en verde Todavía no entiendo estas relaciones Todavía no sé para qué sirven estos hilos Este es el final evidentemente La deducción que hay que tomar Pero con que la lengua está hinchada Ya han dicho que fue estrangulada Lo cual pues será Será Debe ser una muestra de que De estrangulamiento Que se te hincha la lengua Que a lo mejor no aparece Si te estrangula Si te Asfixian No lo sé Y así no quería drenar la sangre de su víctima No sé si tiene nada que ver con nada Pero pienso que a lo mejor Me estoy dejando algo Voy a ver si puedo seguir investigando el cuerpo ¿Puedo investigar? El cuerpo fue hallado boca arriba Con las piernas estiradas Y ligeramente separadas Las faldas subidas hasta la cintura La mano izquierda estaba tocando la puerta cercana El cuerpo seguía caliente cuando lo encontraron En el informe preliminar Tenemos todos los detalles Sobre las heridas infligidas Vale Ahora tenemos más datos Hay un gorro negro junto a la mano izquierda Vale No había terminado Me estaba adelantando a la situación yo Pero por algún motivo Solo le puedo hacer zumo a la Solo le puedo hacer zumo a la cara Cosa que a lo mejor no desearía Pero otro día tal vez Creo que no puedo investigar nada más No, esto ya lo hemos visto Zapatos Manos La herida del medio ya la hemos visto Voy a probar a deducir otra vez Un momento Tenemos más pistas Vamos a poner las movidas aquí o aquí Me da igual El cuerpo seguía caliente No me vale para nada El adhesino de Goya Apoli Nichols No me sirve para nada Sombrero negro ¿Para qué estoy haciendo esto? Un momento Tal vez Esto avance más A lo mejor según avance el caso Aún tengo que poner más pistas aquí Que no sean a lo mejor Justo del cadáver Pequeño charco de sangre Por algún motivo se ha quitado esto No sufro grandes hemorragias Voy a ver lo de la ayuda un momento Solo para asegurarme de a ver qué es Y si es que Para saber si me faltan pistas Basándote en tu análisis de la escena del crimen Debes reducir cómo se produjo el asesinato Pulsa sobre una de las observaciones En el margen izquierdo de la pantalla Y arrastrala Hasta uno de los espacios disponibles Pusa solo la flecha que sale del mismo cuadro Para Y elige la deducción que consideres correcta Cuando todas las deducciones finales Situadas en el margen derecho del tablón Aparecen resaltadas en verde Esta hacia aquí Habrás llegado a la conclusión acertada Si una deducción final aparece resaltada en rojo Significa que ha habido un error en el proceso deductivo O bien la deducción es incorrecta O alguna de las deducciones intermedias No es acertada Pero yo de aquí no veo salir ninguna línea para acá Y cambiar Lo que pongo aquí No parece que cambie la deducción esta verde Imagino que tendrá que salir una línea roja Hasta allí para que esto sirva para algo Entonces yo creo Que esto está por ahora todo Hecho Esto ya lo cambiaré eventualmente Creo que esto no puedo Creo que he llegado a un punto muerto Y no puedo continuar aquí Pero honestamente No sé que más tendría que hacer Salvo mirar la propia puerta Si tuviera puerta Era eso seguro No hay rastro de sangre en las paredes ¿Me sirve esto para algo? Tengo más nuevas líneas No hay rastro de sangre en las paredes Y la víctima fue degollada Alguien limpia la pared El asigno de la víctima en silencio La víctima no fue degollada de pie ¿Limpió la pared? No veo que cambie nada Por tener esa nueva pista De todas formas El degollada de la víctima en silencio No tiene sentido ninguno Con absolutamente nada Pero vaya por Dios No hay marcas en el suelo El suelo está embarrado No la mataron aquí Eso ya lo he deducido yo Supongo Más que hayan limpiado la pared Pero bueno El suelo tal 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 No pudo haber mantenido relaciones en el suelo Esto no sé que tiene que ver con nada ¿Echo agua al suelo o mantuvieron relaciones? ¿Qué? ¿Echo agua al suelo? ¿Le gusta limpiar? Vale, vamos a ver Ahora sí que esto Esto sí que es lo que tenía que hacer antes Esto es lo que me faltaba No quiero elegir ninguna de esas opciones todavía A ver Alguien limpió la pared Y echó agua en el suelo tal vez Y creo que No sufrió grandes hemorragias el cuerpo Nichols no fue asesinada aquí Nichols ya estaba muerta cuando asesinó La depositó en el suelo para degollarla Y Nichols fue degollada Acto que causó su muerte La asfixió primero Y luego La dejó en el suelo Pero esto me lo va a poner en rojo Para que esto estuviera en verde Tendría que decir que En el suelo Y que no hubo grandes hemorragias Y que no Y que limpiaron la pared O que no fue degollada de pie No A ver Vamos a suponer que La víctima Yo que sé En silencio La sangre le botó con fuerza Y el asesino Yo que sé Mantuvo relaciones en el suelo Y que no fue asesinada aquí No Es que El vídeo me ha mostrado Que primero la asfixiaba Y que luego la tiraba al suelo Que es una cosa Que no debería saber En un momento No hay guayas en el suelo Me falta una pista aquí Ah Esto no ha terminado A ver El cuerpo seguía caliente No hay guayas en el suelo El asesino degolló a Poli Nichols El asesino dejó caer Calentó O el cuerpo de la víctima No fue arrastrado Y si el cuerpo de la víctima No fue arrastrado Nichols Esta no puede ser Nichols fue asesinada En esta zona Si esto es cierto Y se supone que es cierto Salvo que yo cambie esto de aquí Si el asesino dejó caer el cuerpo de la víctima La arrastró O que No hay pisadas Esto va a ser imposible Diga lo que diga Y el asesino calentó el cuerpo de la víctima Por algún motivo no especificado No tiene sentido Tampoco El único sentido es que La víctima no fuera arrastrada Y que fuera asesinada aquí Lo primero Fue Estrangulada Y en la otra página Si Ya que sabemos que fue asesinada aquí Ya sé que Ya sé que Han tenido que limpiar la pared O simplemente Que la sangre No O sea que como El apuñalamiento fue post mortem No sangró mucho Aunque aún así Tiene que haber más Aún así Tendría que estar más caliente Pero bueno La víctima fue degollada Y no hay rastro de sangre en las paredes La víctima no fue degollada de pie Eso está claro El cuerpo no sufrió grandes hemorragias Yo creo que también Porque ya La mataron antes Y lo de mantuvieron relaciones en el suelo No sé He hecho agua al suelo No No pudo haber mantenido relaciones en el suelo Lo de las relaciones No tengo ni idea De que demonios vienen con nada Vamos a suponer que lo ha limpiado Alguien limpió la pared Y el cuerpo Un momento No perdón Es que no puedo llegar a la No puedo llegar a la conclusión esta Porque esta conclusión no puede ser Porque si fue asesinada aquí Nicole ya estaba muerta Cuando asesinó la depósito en el suelo Para degollarla Esta es Creo que esta va a ser Nicole Ya estaba muerta Cuando la degollaron Pero ahora A lo mejor el cuerpo Sufrió grandes hemorragias Pero la sangre votó con fuerza El cuerpo no sufrió grandes hemorragias Quería drenar la sangre de su víctima Por algún motivo Alguien limpió la pared Y echó agua al suelo Y Quería drenar la sangre de su víctima No sufrió grandes hemorragias O No lo entiendo Creo que no me falta nada Tengo todas las deducciones aquí No hay rastros en las paredes Y la víctima fue degollada Alguien limpió la pared Venga vamos a decirlo No entiendo esta No sé en qué está fallando Pensaba que al principio lo tenía Pero lo de que degollar la víctima de silencio No tiene nada que ver con nada Creo que lo tenía Hay un pequeño charco de sangre Pero es pequeño No sufrió grandes hemorragias Porque Si hubiera sido Si lo hubieran degollado lo primero Habría sangre por todas partes Y sería esta Y hay un pequeño charco Pero no han echado agua en el suelo Porque hay Todavía sangre Pero esto de nuevo Manteraciones en el suelo No sé qué demonios Tiene que ver con nada Estaba casi seguro De que sería esto ¿Alguna pista más? Me dice lo mismo de antes Inventario No puedo usar nada No puedo usar nada del inventario Para esto ¿Verdad? Bueno Te veo en relaciones Por el testimonio ¿Qué testimonio? Yo creo que tengo todas las pistas Démonos prisa Este barrio me da escalofríos Pensaba que me fuera Que haya atascado tanto aquí Voy a hacer Clic como loco A ver si me ha saltado algo Lo del barrio lo hemos dicho antes Los ojos no tienen nada que ver con nada Busca Busca las pistas Echar un pequeño char No Esto está hecho No hay rastro de sangre Esto se me resiste Solo se me ocurre una idea Que va a ser Hacer la típica Un momento No Si hago que alguna de estas sea verdad También puede cambiar la otra Pero no No parece que pueda Digo A lo mejor estas de abajo Influyen la de arriba también Y a lo mejor es que Ahí pasa algo Que no Para mí que falta una pista Pero no El sombrero negro Al lado de la mano izquierda Todavía no se relaciona con nada Es lo único El resto de pistas Y fue de la izquierda A derecha Han tenido algo que ver Con algo Pero toda ¿Faltarán más pistas? Puede ser que falten más pistas Y no pueda Sobre todo porque Esto no lleva nada Tampoco Creo que me faltan más pistas Creo que es que me faltan más pistas No lo puedo creer Voy a hablar con los tíos estos Hola Primera persona sin mirar Joder Eso es una pista Y vosotros también Estaba mirando demasiado cerca Como ves Solo hay una farola En esta calle Watson Este lugar está especialmente Falto de iluminación Vean Watson Creo que hemos recabado Todas las pistas Con esta información Debemos recrear el asesinato Paso a paso Acérquese Watson No hay nada como ponerse En situación Está de broma Hold 走 Oh